El siguiente programa contiene lenguaje e imágenes perturbadoras. Se recomienda discreción. Los vampiros, criaturas misteriosas de la mitología y de la literatura, han intrigado y atemorizado a la humanidad durante siglos. Estos seres inmortales y sedientos de sangre se han convertido en un tema recurrente en las historias de terror que han cautivado la imaginación de generaciones enteras. Su imagen, vinculada a la oscuridad y lo sobrenatural, provoca una combinación de fascinación y temor en nuestra cultura. En la provincia de Tucumán, Argentina, se oculta un oscuro capítulo de su historia policial. El caso Florencio Roque Fernández, mejor conocido como el vampiro de la ventana, es un perturbador asesino en serie, responsable de la muerte de aproximadamente 15 mujeres en la ciudad de Monteros entre 1953 y 1960. Ha dejado una huella siniestra en la memoria de la región. Florencio Roque Fernández nació en 1935 en un ambiente de extrema pobreza en la periferia de Monteros. Su vida temprana estuvo marcada por la miseria y la soledad. Diagnosticado con esquizofrenia desde joven, su familia no pudo proporcionarle el tratamiento adecuado, abandonándolo a su suerte. Vivió como un vagabundo, incluso buscando comida entre los residuos para sobrevivir. Ya a una temprana edad, era conocido como el loco del pueblo. A los 20 años, influenciado por sus delirios, Fernández se convirtió en un ser solitario que comenzó a sufrir alucinaciones, creyendo ser un vampiro. En marzo de 1953, cometió su primer asesinato. Aprovechando las ventanas de las casas que quedaban abiertas durante las noches calurosas de verano, entró en los dormitorios, golpeó y mordió a sus víctimas en el cuello. El resultado fue desgarrador. Desangró a su primera víctima hasta la muerte. Claro que esta noticia sorprendió a un pueblo que dejaba sus puertas abiertas durante las noches calurosas de verano, provocando una ola de miedo y paranoia. Durante el periodo de 1953 a 1960, el vampiro de la ventana mató al menos a 15 mujeres de diferentes edades y estratos sociales. La leyenda de este vampiro se fue extendiendo rápidamente por toda la provincia y posteriormente por todo el país. A finales de 1959, la policía comenzó a relacionar las ubicaciones de las víctimas con una cueva a las afueras de Montero, donde Fernández vivía. Esta conexión llevó a su arresto el 14 de febrero de 1960, cuando estaba a punto de comentar su decimosexto asesinato. Los investigadores de la Policía Federal lo descubrieron y lo arrestaron. Sorprendentemente, Fernández no opuso resistencia y, curiosamente, reaccionó violentamente solo cuando se lo expuso a la luz del sol, debido a su fotofobia. Y así pasó un tiempo en el cual estuvo encerrado en la cárcel, pero Fernández fue declarado inimputable debido a su diagnóstico de esquizofrenia y se lo internó en un hospital psiquiátrico en San Miguel del Tucumán, donde vivió durante los siguientes 8 años. Finalmente, murió de causas naturales, según se estima, ya que no existen registros de su defunción. Sí, escuchaste bien, no existen registros de su defunción. La leyenda del vampiro de la ventana es intrigante y espeluznante, pero los detalles de este crimen han sido cuestionados a lo largo de los años. Fuentes locales y vecinos han señalado que Fernández no era un asesino en serie, sino un ladrón llamado el cangrejo. Aunque la leyenda ha perdurado, la verdad detrás de estos eventos parece estar envuelta en misterios y mitos. En última instancia, el caso de El vampiro de la ventana plantea interrogantes sobre la precisión de las crónicas de la época y la exactitud de la historia transmitidas, dejando una trama intrigante en la historia de la criminología argentina. ¿Vos qué pensás? Desde ya, muchas gracias por el aguante de siempre. Hace rato que no subía videos, es verdad. Te pido que, por favor, compartas el video como siempre. Estés pendiente ahí en las redes sociales. Voy a estar intentando hacer streaming seguido por Twitch, así que te pido un aguante también por ese lugar. Desde ya, muchas gracias. Estás en el canal de Justy, mi nombre es Gustavo Alegre y nos veremos en siguientes videos. Muchas gracias. Bye.